Hola, muy buenas tardes. El nombre de mi equipo es CHO y los integrantes son Adolfo Islas y Gerardín Jiménez. CHO en lengua maya significa invidente. CHO es el prototipo de un caballete. Funciona diseñado para personas con discapacidad visual. Está hecho de manera MDF, cortada a láser. Tiene láser, emisores láser, tiene baterías, tiene un caballete específico para unas fotoresistencias que le diseñamos. Está basado en programación de arduino, compilado en un arduino mega. El propósito con el que creamos esto es para que ninguna persona se quede con las ganas de crear algo, como lo es también el arte. Queremos comentarlo y también que se haga más expandible en todo México, sino también en el mundo. CHO funciona a través de que los lásers emiten una señal a las fotoresistencias. Esta la recibe y cuando un objeto corta la señal, emite un sonido específico para unos audífonos que están de un lado, para que estén en un plano de coordenadas, que es el eje X, el eje Y, y se escucha dependiendo del lado que esté, para que así se vaya ubicando la persona. Esto hace, lo hicimos intencionalmente esto para que justamente, no solamente lo veamos en el método educativo, sino también lo veamos en el método del arte para fomentarlo en todo el mundo, como lo he explicado. Esto hace que no solamente sea algo convencional, como lo había dicho mi compañero, esto queremos que sea innovador para que todos los niños, no solamente niños, sino también personas de la tercera edad, puedan tener alguna inspiración y fomentarla en este lienzo. Está conformado por cuatro bases que van a ser pinturas. Vamos a empezar por los colores básicos. El siguiente va a ser de color, digo, perdón, con agua, el cual va a ser para la zona de limpieza, el botón, el botón de este lado que va a ser en el sentido. La batería le dura aproximadamente de tres a cuatro horas con una carga de dos horas. Y de este lado va a tener una esponja para limpieza, para justamente cuando termine de limpiarlo, se seque. La visión a futuro de este proyecto es que se pueda tener una versión digital dedicada para los puntos que acabas de mencionar, que sería más la educación y para que se desarrollen los sentidos. Y también otra versión para que pueda imprimir el braille o el relieve para que la persona, que en este caso puede ser con discapacidad visual, de un lado esté haciendo su proyecto y del otro, con la otra mano, pueda a través del impresor en relieve un braille sentirlo como va progresando. Esto se está pensando a futuro. Claramente tenemos lo que vamos a presentar y lo que se va a sacar al mercado posiblemente en un poco tiempo. Y claramente queremos que esto sea innovador y que terminemos muy bien y hagamos de esto un gran proyecto para la humanidad. Gracias.